qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un capítulo de pintando con luz el día de hoy traigo una cámara rápida vamos a ver muy rápidamente está los detalles que tiene esta cámara es una cámara muy sencilla pero es una cámara que como siempre recomiendo muchísimo es una ya chica electro tele electro es una cámara que salió al mercado en el año de 1972 por esta por esta fábrica esta compañía japonesa ya chica voy a verla muy rápidamente es una cámara muy muy sencilla pero es una cámara que también recomiendo y precisamente por pues las capacidades que tiene y sobre todo la construcción tan fuerte tan robusta tan duradera tanto tanto así que desde el 72 a la fecha pues sigue sigue con nosotros tan campante sí y que además bueno es una cámara muy bonita está incluso puede ser una una posibilidad hay gente que me ha estado preguntando bastante por por las cámaras zenith zenith son son cámaras buenas en el sentido de que de que sus ópticas que ayudan bastante pero bueno son cámaras un poco más burdas más con más limitaciones por ejemplo de velocidades y mismo la estructura de la misma pues es un tanto bruta digámoslo así incluso hasta el sonido del obturador pues no es no se no transmite la misma seguridad que transmiten estas otras cámaras sin embargo las ventajas de estas cámaras específicamente por ejemplo está la ya chica el electro es que tiene la posibilidad de intercambiar ópticas ópticas de de rosca m42 por lo tanto pues tenemos cantidad de posibilidades en ese sentido tengo por ejemplo este este lente buenísimo que me gusta mucho 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 que incluso para cine va muy bien es un soligor un 200 4.5 lente también muy muy antiguo que encaja muy bien en esta cámara y bueno evidentemente encaja bien en cualquier cámara m42 tiene unos juegos muy interesantes de de diafragmas para jugar en cine sigue abriendo y cerrando en con un juego un poco extraño en cuanto a los discos o el disco de de diafragmas pero bueno es es un lente que más adelante analizaré en una sección que tengo que planeada para mostrarles más adelante una pequeña sorpresa que serán análisis de objetivos bueno pues esta cámara de la ya chica del electro suele venir con este con el con el objetivo ya chinón de ese tiene ya una recubierta para hacer fotografía de color o sea viene viene con un tratamiento para color y bueno es un lente muy bueno es 1.7 tomas más luminoso que la media de 1.8 obviamente solamente llega hasta un 16 de diafragma pero yo lo recomiendo mucho es un gran lente incluso para para adaptarlo a cámaras digitales y bueno ya chica siempre siempre ha destacado por sus ópticas bien pues esta esta cámara como ya les digo modelo tele electro hay otro modelo el modelo tele electro x que si lo encuentran es superior porque aquel modelo voy a abrirla como siempre por aquí esta cámara tiene cortinas de tela incluso esta tiene un pequeño parche que puse aquí en esta zona no sé si se alcanza a distinguir tiene un pequeño parche porque tenía un pequeño agujero se colaba la luz entonces le he puesto un parche de tela con un adhesivo especial y de esa forma pues se ha impedido que pase la luz hacia la película cuando 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 no estamos obturando y ese es el problema de estas cámaras de obturador de tela pues la tl electro x su principal diferencia es que tiene cortinillas de metal o cortinas obturador metálico entonces evidentemente pues mucho más resistente entonces entre uno y otro yo les recomiendo la tele electro x no la tengo pero puedo ejemplificar perfectamente la otra con esta misma y velocidades que van desde un segundo hasta un milésimo funcionan mecánicamente no no tienen necesidad de pila en caso de quedarnos sin sin pila sin batería este puedo seguir obturando perfectamente utilizando mi mi tabla de mi tabla de exposición de cálculo de exposición tiene un selector de iso levantando la corona podemos ir desde 1600 hasta 25 no es cierto mentira hasta 12 hasta 12 de iso y bueno pues gracias a eso y utilizando una pila que va en esta zona evidentemente pila de pila de mercurio como siempre hay que adaptarle una pila de para aparatos de sordera que siempre les recomiendo y funciona perfectamente esta pila evidentemente es únicamente para el exposímetro el exposímetro es miramos a través del visor y dentro del visor vamos a encontrar dos cerraduras intenté hacer una fotografía de ellas hace un rato pero no sé por qué no alcanzo el rincón donde se encuentran las cerraduras son dos pequeñas cerraduras arriba y abajo únicamente eso que se iluminan en verde hacia arriba cuando cuando está sobreexpuesto hacia abajo cuando está subexpuesto y dejan de iluminarse las dos cuando llegamos a la exposición adecuada y un punto hay intermedio y esa sería la exposición adecuada es la única referencia que tenemos en cuanto al exposímetro son es una cámara como ya les digo de 1972 pues bastante bastante básica tiene su zapata para flash y por contacto y además de una entrada para cable también para sincronizar con el flash en caso de no usar la zapata y su palanca de rebobinado su palanca de arrastre para película si botón de disparo con entrada para cable para cable de obturación y su botón de autodisparo su reloj de autodisparo que nos proporciona prácticamente 10 segundos de tiempo para autodisparar a veces cuando no tenemos cable disparador es una buena opción para que la cámara para que la cámara vibre menos utilizar el autodisparo si no tenemos cable de disparo cuando hacemos velocidades bajas obvio también procuren utilizar trípode tenemos aquí un botón que es digamos el que confiere la función al exposímetro es un botón que hace la lectura de la exposición a través del diafragma cerrado o sea si yo tengo seleccionado un diafragma y este botón no está accionado el diafragma estaría abierto pero en el momento que yo pulso este botón hacia abajo el diafragma se cierra como verán ahí se cierra y es ese momento en el que el exposímetro hace su lectura es un momento un poco incómodo porque al cerrarlo y perdemos digamos que la claridad de la luz general que ilumina el visor en situaciones pobres de luz pues es un poco raro pero es es como funciona esta cámara en el momento que obturamos el botón vuelve a subir y vuelve a abrirse el diafragma eso es bueno porque al final no estamos consumiendo batería es cuando bajamos el botón y se presenta de nuevo la profundidad de campo y se enciende el el exposímetro si es el momento en que estamos consumiendo batería entonces pues si si obturamos bueno sabemos que está apagado y podemos guardar nuestra cámara sabiendo que está apagada una cámara con un buen visor con su entrada para trípode su botón de rebobinado su botón de embrague para luego rebobinar con palanca una cámara sencilla básica pero que yo recomiendo muchísimo para utilizar con objetivos m42 y que por lo tanto pues me da una extensa gama de posibilidades gracias a estas características muy robusta muy interesante y quizá una muy buena opción por ejemplo a los que están planificando comprar quizá una cámara zenith está está se las recomiendo bastante muchas gracias nos vemos en la próxima a los que nos vemos en la próxima